Mi navaja de colección Una vez que tenemos por aquí una cajita gris vamos a ver, es una famosa Hutzmann 2018, edición limitada conmemorativa Carl Erzner dicen por ahí que se eligió esta navaja porque es la que más le gustaba a él esta monedita también es muy linda la tengo guardada todavía ahí en su en su cajita para que no se marque bueno esta es otra navaja de colección